Seguimos con el programa de equipamiento, entonces ahorita tenemos cinco equipos, los cuales aún no se han sido entregados a los servicios porque no se abren, porque requiere que el proveedor venga y nos los entregue de la capacitación, esto para la validación de la garantía. Tenemos un tococardiógrafo nuevo, que es indispensable en lo que es las mujeres embarazadas. Esto, ¿por qué? Porque nos marca o les ayuda a los ginecólogos en lo que es los latidos del bebé, todo lo referente al bebé. Es ya moderno. Tenemos también un monitor. Este nos ayuda en el área de urgencias, que es vital para la gente que tiene problemas, básicamente aquí de la presión. Entonces nos da un registro por monitor. En pacientes críticos lo usamos en hospital. Además tenemos un esterilizador de mesa para el área de dental. Esto, claro, nos garantiza de que todo el equipo que usa los médicos ahí en esa área, pues sea de confiabilidad para el paciente. Además tenemos dos electrocardiogramas, electros nuevos, los cuales nos vienen a ayudar a la carga de trabajo que se tiene, porque constantemente está aumentando el número de pacientes que requieren su electro. Tenemos dos, son modernos, los dos son portátiles. Son equipos que pueden estar tantos de urgencias, hospital, quirófano, lo cual es donde sea necesario. Entonces estamos nada más a la espera de que venga el proveedor para hacernos entrega y capacitación a todo el personal. ¿Qué día se recibió este equipo? Estos equipos tienen dos semanas aproximadamente. Entonces dentro de los contratos se tiene una cláusula donde dice que ellos, aparte de la garantía, dan la capacitación. Entonces no podemos nosotros ponerlos a funcionar para más que nada validar la garantía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!